Los incendios que estallaron este lunes 23 de julio en la región de Ática, en el sur de Grecia, que incluye a la capital Atenas, han cobrado hasta las primeras horas de este martes 24 de julio al menos 50 vidas, y la situación se considera crítica. A los decesos se agregan unos 156 heridos en los centros turísticos de Mati, Rafina, Neus Botsas y Penteli, informó el diario Ecatimerini. Las víctimas mortales corresponden al área entre Rafina y Neamacri, donde quedaron atrapadas en medio de las llamas en sus casas y automóviles, o bien, murieron ahogadas al intentar huir de las llamas por la costa. Se trata de dos incendios forestales que se encuentran fuera de control en las afueras de Atenas, los cuales han alcanzado zonas habitadas y obligado a huir a los residentes. El primer incendio comenzó en un bosque de pinos a 50 kilómetros al occidente de Atenas, en la localidad de Quineta, que ha concentrado el trabajo de 150 bomberos apoyados con cinco aviones y siete helicópteros. A este se sumó el que inició la tarde de lunes en la zona de Penteli, al norte ateniense, donde se encuentran varios campamentos para niños, que lograron ser evacuados, mientras docenas de casas y vehículos quedaron destruidos. Notimex